En tu gran amor, más que en mi lugar, Te mando sobre ti, mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar, Y el dolor de tus heridas, pues te amaste sin medidas. De gran mejor pesar, las heridas de tus manos y tus pies, Las heridas de peinando promocer, Déjame reclinar, Y de miles luces malas ignorar, Por haberla estacerado en mi alma, No merecía tanto amor. En tu gran amor, más que en mi lugar, Te mando sobre ti, mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar, El dolor de tus heridas, pues te amaste sin medidas. En tu gran amor, más que en mi lugar, Déjame hoy pesar, Las heridas de tus manos y tus pies, Las heridas de peinando promocer, Déjame reclinar, Las heridas de tu gran amor, Y de miles luces malas sin llorar, Mi bendito es tu espaldas sin llorar, Por haberla estacerado en mi alma, No merecía tanto amor Déjame volver a las heridas En tus manos y tus pies Las heridas que pecando Promotir Déjame volver a las heridas Y que en ti, Jesús, me espalda sin llorar Por haberlas nacerado en mi altar Y que en ti, Jesús, me espalda sin llorar